La leche que me tira spray del váter que me da asco Me separo, se acaba No, 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 Cristina, no No lo hagas No, 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 Cristina No, no, Cristina No, no, Cristina No, no, Cristina ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos a Cristina que se quería desamarrar Porque a Lana le estaba echando spray de los baños Aromantizante, ahí vemos cómo está ahí este Lupillo Rivera Diciéndole a Cristina que aguante, que aguante Y Cristina siente cómo le echa spray y dice que no Que ella se separa Y enseguida Lupillo Rivera le dice que no No, 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 Cristina, no No lo hagas No, no, no Y es que le dice Lupillo que ella es quien más necesita Ese 100% del presupuesto Porque si no va a tener mucho menos comida Y ahí podemos ver cómo se quiere desamarrar a Cristina Porque todavía le echó a Lana más spray en el cabello Cristina No, mira, esto me provoca Me provoca Alana, no, 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 Alana Mira, muéreme Y lo tengo Y dice Cristina que Alana la provoca Para que se desamarre Y como vemos ahí se trata de jalar Se trata de jalar Pero nada más son amenazas No se veía con tanta intención De que se quisiera desamarrar Porque sabe bien Que no solamente es que no tenga el 100% del presupuesto Sino que literal se va a echar a toda la casa encima O sea, si ya tiene a cuarto agua encima En sus nominaciones Ahora va a ser también cuarto tierra Entonces Saben bien Saben muy bien todos los habitantes Que en esta prueba Si alguien falla Se van a ir contra de esa persona Y bueno Déjame saber qué opinas en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias!